A un lado que viene la víbora para devorar todo aquel que la ignora De ella se enamora, no la dejes que te cojas porque hará que tu te ruedas Su hene no es tal etal y mal que te roba Si teme lo que le interesa a ella tu serás su presa Iba a dejarte sin nada, es una devoradora Cobra que se marcha sola cuando su función acaba En busca de otra víctima suya no deja huella Bajo una luna llena te hace ver las estrellas Después que te pela huye como una culebra No tiene sentimiento, tiene corazón de piedra Para envolverte en su piel, pa' que es una experta Sé que muchas como esta en la avenida andan sueltas No sigas su camino, ten cuidado si te la encuentras Porque va arrasando con todo aquel que se atraviesa, que se atraviesa Junto a Flago Flow, a mí la machina, puede mi pela Opinando el día, verla espeso como la panela Justo cuando a mí me pela, quito todo de la tela Junto con lo que te queda, trípica aquí que te da Hueco del enano, después de que te meto Mano boss, hay dimetano, mi hush, déjame sano Me fujo, espero en vano, hito, ni guarden, parcero Fulano, shirov, cuadra, picha, en primera de mayo Pero estoy olvidado, si no nena me rayo Me daño, te daño, espero que no fallo Hulé rabial, después de comerte hoy me baño Yo, yo, yo Yo siento que me quemas, el veneno que usaste me mata, me tiene azul Me enreda, me deja tiempo, me llevas la mala, su cuerpo me pone culo Le picaste, conmigo jugaste Y después que me conquistaste, me robaste Con mi corazón te marchaste Engañadora señora, que su cuerpo me devora Me tienta enloquece, me confunde a toda hora Me arrastro al vacío, me era enredadora No te vuelvo a parar, voy Vibora, estás arrastrando de aquí pa' allá Vibora, buscando quien tenga más Vibora, sola te quedarás Vibora, buscando quien te dé más Vibora, vibora, vibora Vibora, vibora, vibora Vibora, vibora, vibora Vibora, vibora, vibora Vibora, vibora Vibora, vibora Vibora, el candado a la billetera Ella, techo el ojo, estando afuera Se está cerca y suave Una bailadita y te saca la llave Vibora, bájate ese viaje Ella aspira más que eso Te saco una botella con un beso Mis bales la conocen Y dicen que se abre de los bares con los manes a las doces Embobado con todo ese placero Cuando menos pienses estás en el cajero Tú mirándole ese tatu Y ella sabe tu clave mejor que tú No la lleves pa'l apartamento Perderás algo más que el tiempo Al día siguiente Cuando solo estés saliendo No tendrás donde caerte muerto Vibora, vibora, vibora Vibora, vibora, vibora Vibora, vibora